En Colombia, el uso de carreta alada por un caballo para la recolección de material de reciclaje o para prestar un servicio de acarreos se le denomina como carretillas. Los animales usados para las carretillas trabajan entre 6 y 12 horas recorriendo las calles bajo la polución, la congestión vehicular y el largo trabajo de sus cargas. Es así como se presenta maltrato animal y son los mismos animales los que sufren de estos hechos que se presentan día a día en varias zonas de la ciudad de Popayán. Hablamos con el secretario de Salud y eso fue lo que nos dijo. Bueno, nos encontramos aquí en un espacio muy agradable, definitivamente lo que hablábamos desde hace mucho tiempo y es una realidad. Las primeras palas, la arena llega aquí para tener un espacio animalista, un espacio para los animales y me encuentro con el secretario de Salud, Óscar Ospina. Bueno, qué bonito ver a las diferentes fundaciones y todos reunidos con esto que a futuro va a ser algo para sanar un poco lo que pasa con los diferentes caballos, con los diferentes perros, con los diferentes animales que hay en nuestra ciudad de Popayán que están en una situación bastante crítica. Sí, este es un acto primero muy esperanzador. Apunta a lo que muchas de las personas venimos hablando en Popayán y el Cauca. Y es que usted no puede hablar de paz si usted no tiene paz con la naturaleza, que es vida, viva y con los animales, que son seres sintientes. En ese sentido, estos son actos de paz, de construcción de paz, porque la paz no solamente tiene que ver con la producción de comida, de vivienda, de respetar la vida de los seres humanos. También hablamos de paz cuando tratamos de que la naturaleza viva pueda estar nuevamente vestida, sembrando árboles, por ejemplo, o cuidando los animales. Los animales hoy en Colombia son seres llamados seres, bueno, algunos los llaman seres sintientes, otros los llaman seres vivos no humanos. Nosotros creemos que efectivamente son seres vivos que requieren protección y cuidado, más cuando en Colombia ya tenemos leyes que sancionan y que han tipificado el maltrato animal como un delito penal en Colombia. Y por eso tenemos toda una, digamos una batería de medidas que parten de estos, de tener sitios, como se llaman centros para el bienestar animal. Y estos centros para el bienestar animal comprenden no solamente enseñarle a los niños y a las niñas sobre tenencia de mascotas, tenencia responsable, cuidado de la vida, sino que además va a tener un espacio para atender a los perros, a los gatos, a los caballos, a todos los animales maltratados, a la fauna silvestre que están sacando de manera ilegal. Este será un sitio maravilloso para todos esos espacios y para que quienes defienden y protegen los animales, empezando por nuestro alcalde, pues puedan tener también un espacio para eso. Bueno, también es un espacio también de adopción. Ahoritica me hablaban de una jornada de esterilización que ustedes hacen. Todo se va a poder hacer aquí en este sitio. Esto va a ser una unión animalista en un sitio muy natural, donde concuerdan no solo los animales, sino también lo que usted habla, la siembra de árboles y también coger un espacio que es de la alcaldía con más de 2 mil millones de pesos invertidos para la comunidad. Sí, recuerde usted que nosotros tenemos, la Secretaría de Salud tiene a cargo la política animalista y este año ya estamos vacunando, usted vio que estamos vacunando, llevamos vacunados miles de perros, aspiramos a vacunar 30 mil, entre 30 y 40 mil de aquí a diciembre, vamos a esterilizar cerca de 3 mil animales de aquí a diciembre y también ya hemos contratado el refugio animal provisional, que es un refugio donde vamos a empezar a hacer, es un refugio que hace todas estas tareas de la política pública animalista y que lo hará hasta que este refugio empiece a funcionar de manera adecuada. ¿Y dónde va a quedar ese refugio? Bueno, ese refugio, usted sabe que eso es una invitación pública a contratación y no conozco exactamente el sitio, pero entiendo que ya hay uno de los proponentes, se ha ganado la invitación pública y en los próximos días estaríamos firmando el contrato. La idea es empezar desde ya, no para la situación con la parte del maltrato a los caballos y con la parte del maltrato a las mascotas. Este sitio, como dijo el señor alcalde, estará cerrado a finales de diciembre y aquí tendremos el próximo año sitio especial para atraer equinos y vamos a tener un refugio provisional para los demás animales que es contratado a través de la política pública animalista.